si estás aquí es porque tienes planeado un viaje a perú pues déjame explicarte este programa de siete días y seis noches que está hecho para ti bueno empecemos con el primer día el primer día es la llegada al aeropuerto de lima nosotros te recogemos del aeropuerto no importa la hora que tú arribes a lima nosotros estamos disponibles las 24 horas para ti esto va a depender mucho del horario de vuelo que tú tengas de tu país hacia lima el primer día prácticamente es un día de aclimatación ya que no sabemos la hora estipulada de tu arribo que incluye este día este día incluye el recojo del aeropuerto y una noche de alojamiento luego el segundo día el segundo día vamos a conocer la emocionante y majestuosa ciudad de lima en este lugar vamos a recorrer el distrito bohemio de barranco vamos a conocer los importantes atractivos turísticos de lima como está san martín la plaza mayor el convento de santo domingo y sus catacumbas es más cultural este este tour pero es muy impresionante que incluye este tour pues incluye el recojo de tu hotel me olvidaba comentarles que el recojo es entre las 9 y 9 y 15 de la mañana aproximadamente y está finalizando a las 2 de la tarde incluye el recojo de tu hotel incluye un desayuno en tu hotel incluye un bus que nos va a hacer el recorrido de estos atractivos turísticos y es más el bus no es cualquier bus el bus es un bus turístico un bus mirador para que puedas observar la maravilla que tiene el ina incluye un guía profesional totalmente especializado y una noche de alojamiento y también cabe resaltar que incluyen todas las entradas a todos los atractivos turísticos una vez finalizado este tour ustedes van a poder degustar la rica gastronomía que se tiene en lima el plato principal o esencial ahí en lima podría ser el ceviche se los podemos recomendar y también darle lugares específicos donde ustedes pueden degustar este rico plato luego el día 3 que incluye el día 3 pues el día 3 volamos hacia el cusco la hora nosotros nos encargamos de comprar sus vuelos nacionales y esto nosotros compramos con un horario flexible como para que no se levanten temprano no estén ajetreados corriendo de un lugar a otro pues no nosotros nos encargamos que tu tour sea calmado sea pausado y sea especialmente para ti por eso tampoco le hemos puesto una hora en específico a este tour que incluye este día pues incluye el vuelo de lima hacia cusco incluye el recojo del aeropuerto de cusco el traslado a tu hotel que el hotel también tú lo vas a escoger y te voy a dar opciones en la parte inferior o al finalizar este paquete e incluye una noche de hospedaje este día también lo damos como día libre porque porque bajamos a 3 mil 399 metros sobre el nivel del mar y tenemos que aclimatarnos un poco para continuar con nuestro tour el día 4 el día 4 viene el gran día de visitar una de las 7 maravillas del mundo pues vamos a hacerlo un poco más de de suspenso podría decirles así ya que nos vamos a levantar aproximadamente entre las 8 de la mañana y nosotros les vamos a pasar a recoger entre las 9 9 y 5 de la mañana de vuestro hotel asignado para enrumbarnos Ollantaytambo Ollantaytambo es un pueblito que se encuentra a una hora y 45 minutos aproximadamente en la ciudad del cusco visitar Ollantaytambo que es un pueblito pero en este lugar se encuentra una de las estaciones de trenes más importantes del cusco luego vamos a abordar nuestro tren para dirigirnos hacia Machu Picchu pueblo este trayecto dura una hora y media aproximadamente y en Machu Picchu les va a estar esperando nuestro agente que les va a llevar a vuestro hotel asignado una vez estemos ahí tenemos la tarde libre para recorrer el pequeño pueblo de Machu Picchu el pueblo de Machu Picchu no necesita una moto un taxi un carro es un pueblo muy pequeño que todo lo podemos realizar caminando tenemos el museo de sitio que se encuentra en la misma plaza tenemos las aguas termales o los baños termales que también podemos visitar y poder pasar unos 45 minutos ahí que son los baños relajantes nos ayuda a los huesos a las artritis a las articulaciones podemos hacer muchas cosas en Machu Picchu y aprovechar esa tarde a eso de las 7 de la noche aproximadamente nuestro guía se va a personar a su hotel para darles el briefing correspondiente de qué es lo que vamos a realizar al día siguiente que vendría a ser el día 5 ¿qué está incluyendo este día? incluye el desayuno en su hotel incluye un traslado privado Cusco, Ollantaytambo incluye sus tickets de tren Ollantaytambo Machu Picchu incluye la noche de hotel en aguas calientes luego pasamos al día 5 ¿qué realizamos en el día 5? pues llegó el momento de visitar la séptima maravilla del mundo que es Machu Picchu vamos a pasar más o menos o a la hora que le han quedado con el guía entre las 6 y media a 7 de la mañana nos vamos a encontrar para abordar nuestro bus de Conce Tour para subir de Machu Picchu pueblo hacia Machu Picchu Lacta el trayecto es unos 30 minutos aproximadamente una vez llegado ahí vamos a usar nuestros tickets vamos a ingresar a Machu Picchu y nuestro guía se va a encargar de hacerles vivir la mejor experiencia que ustedes tengan aprovechemos este día para llenarnos de energía para ver el atractivo turístico para tomarnos las mejores fotos panorámicas que ustedes van a ver en Machu Picchu luego el tour dura aproximadamente entre hora y media a dos horas aproximadamente una vez finalizado el tour vamos a volver a tomar nuestro bus de Conce Tour para dirigirnos a Machu Picchu pueblo tienen un par de horas libres para que ustedes puedan almorzar y también degustar de la gastronomía que tiene Machu Picchu si quieren probar la comida prácticamente del pueblo más una comida tradicional lo pueden hacer en el mercado que también el costo es menos en caso desean degustar algo más turístico lo pueden hacer porque Machu Picchu está lleno de diversidad luego vamos a abordar nuestro tren el tren es de Machu Picchu pueblo hacia el pueblo de Ollantaytambo como ya saben el trayecto también de tanto ir y retorno es una hora y media aproximadamente vamos a llegar a Ollantaytambo y en Ollantaytambo va a estar esperándoles nuestro agente de preferencia va a ser el mismo que les ha traído es el mismo que les va a llevar les va a esperar en la puerta para traerlos de retorno a la ciudad del Cusco y dejarlos en la puerta de vuestro hotel que es lo que está incluyendo el día 5 incluye un desayuno en el hotel en este caso en Aguascalientes el ticket de subida y bajada de ConceTour incluye su ticket de retorno de tren incluye su auto privado bus privado dependiendo la cantidad de personas que son desde Ollantaytambo hacia Cusco una noche de hotel en Cusco ahí termina nuestro tour a un aproximado de las 20 horas dependiendo la disponibilidad de tren que nosotros lleguemos a encontrar para ustedes es por eso que se les recomienda que su tour lo reserven con un mes un mes y medio de anticipación para que todo quede ok a la hora que ustedes lleguen el día 6 pues el día 6 para mí es el más emocionante también ya que es el segundo atractivo turístico más visitado en la ciudad del Cusco que vendría a ser la montaña de 7 colores para este tour si nos tenemos que levantar muy temprano porque nuestro bus está pasando por ustedes entre las 4 y 45 a 5 de la mañana aproximadamente de preferencia se les pide que vayan muy muy bien abrigados ya que ascendemos a 5200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente ¿qué se les recomienda? así rapidísimo se les recomienda un chullo abrigador que cubra sus orejas una chalina unos guantecitos una casaca un polar pantalones térmicos y de preferencia zapatillas con planta gruesa es lo que más se les recomienda para este tour ya que es una caminata no es forzosa pero si tiene un nivel alto de esfuerzo ¿no? entonces pasamos de Cusco hacia Cusipata que aproximadamente es una hora y media en el bus luego en Cusipata tenemos nuestro restaurante donde pasan a tomar desayuno para luego continuar en el bus hasta donde ya no se puede ingresar una vez lleguemos ahí empieza nuestra aventura nuestra aventura va a durar de una hora y media aproximadamente ya que tenemos que ascender hacia la montaña de siete colores una vez en la parte superior nuestro guía les va a explicar por qué la pigmentación de la montaña de siete colores si se debe a la altura no se debe a la altura los nevados las lagunas que ustedes van a observar por ahí muchas muchas cosas que ustedes van a observar en todo este trayecto una vez visitado y hecho el recorrido de una hora aproximadamente vamos a volver a descender las horas y treinta minutos perdón para luego llegar al pueblito de Cusipata y otra vez almorzar y retornarnos a la ciudad del Cusco este tour está finalizando entre las cinco y media a seis de la tarde aproximadamente ¿qué es lo que incluye este tour? pues este tour te incluye el guía profesional te incluye el bus turístico está incluyéndote un desayuno un almuerzo todo eso y la entrada hacia la montaña de siete colores y el día siete el día siete que incluye incluye el desayuno incluye el traslado de tu hotel hacia el aeropuerto y del aeropuerto el vuelo en este caso Cusco-Lima y nosotros nos encargamos de que los horarios vayan encajados correctamente para que tú puedas llegar a tu vuelo internacional con toda tranquilidad pues ¿quiénes somos? somos Perú Destino Seguro una agencia totalmente confiable pues llegamos a la parte inferior me dirán y señorita ¿qué es de los costos? soy Jacqueline ¿cómo hago para reservar? pues en esta parte en la que te estoy mostrando están nuestros paquetes turísticos están nuestros hoteles y los precios los precios son por persona tenemos desde el hotel económico hasta el hotel premium los precios van a variar dependiendo la cantidad de personas que vengan si va a venir una esa sola persona va a tener que asumir prácticamente el costo del hotel todo pero si vienen dos ya el costo del hotel lo comparten entre esas dos personas entonces aquí también le dejo todos los costos el staff de hoteles con los cuales nosotros trabajamos pueden entrar pueden googlearlos pueden ver cómo es la calidad de servicio qué clase de habitaciones tienen y de acuerdo a eso ustedes nos avisan a nosotros y nosotros nos encargamos de poder reservar vuestros hoteles en esta parte chicos es lo más importante no nos dejemos engañar ahora tenemos que ver si las agencias son totalmente legales o no pues nosotros somos una empresa totalmente formal ustedes pueden ver o registrar estos números en google y van a ver que nosotros si estamos totalmente registrados en la dirse tour tenemos nuestra licencia de funcionamiento y todo lo demás y en la parte inferior tenemos nuestras políticas nuestras anulaciones cómo hacemos las transacciones las tasas y los impuestos bueno en esta landing page ustedes van a encontrar cómo reservar van a encontrar descargar el paquete si quieren comprar tenemos el 40% que lo pagan en el instante y el otro 60% cuando ustedes arriben en caso quieran comunicarse con alguno de nuestros agentes de la agencia solamente llámenos que también hay hay un botón donde ustedes van a poder hacer clic y automáticamente les va a dirigir a uno de nuestros agentes y ustedes van a tener un asesoramiento en las 24 horas para que puedan estar completamente seguros de comprar un paquete turístico con nosotros bueno eso sería todo conmigo anímense a viajar no pierdan la oportunidad y no pierdan estas oportunidades estas promociones que nosotros tenemos para ustedes más y y Gracias por ver el video.